Y era una tarde tonta y caliente, de esas que toquen mal son la frente Era el verano del 97 y yo me moría por verte Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte Me puse un pantalóncito estrecho, la camiseta de los conciertos Vamos José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia aquel chupachú, qué vicio, qué vicio No sé qué me dio por las balas, cuando vi la raja de tu falda Que un sapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi forescore Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un serapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un serapanda 10.40 por meridian, llegamos tarde para no variar Y el tío delgarito está mosqueado, porque aún no hay nada montado Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha El calor de la gente ama del ambiente, los focos del umbrante son muy potentes El público delante, muy expectante, caliente, caliente De repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra Y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer Desde que desapareciste del concierto yo no te he vuelto a ver Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda Por la raja de tu falda yo me he obsesionado y voy de barra en barra Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un siniestro con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un siniestro con un seapanda Música 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 Música